buenos días chapiñones que tal volvemos al canal volvemos a henshin impact y volvemos con los nuevos banner vamos a comentar súper rápidamente cuáles son los nuevos banner qué es lo que viene y qué vamos a hacer tenemos de primer banner tenemos a second raiden sé que muchos del canal la estáis esperando como agua de mayo viene a second raiden es un moose pull si tenéis tiritos y queréis un personajazo queréis un arconte tiradla por ella además viene con esta señorita que es personaje de cuatro estrellas nuevo como se llamaba os no me acuerdo pero me no perdonáis personajes de cuatro estrellas vale con segundo raiden y además dos personajes bastante poderosos viene bennett que es también el tercer conte al conte de piro prácticamente un pedazo de personaje que si bien ha salido bastantes veces si bien podemos conseguirlo en la tienda es un personaje increíble para buscar equipos para curar y en sí es un personaje si quieres conseguir un pedazo de golpe lo necesitáis bennett vale muchísimo la pena personaje nuevo shogun raiden y encima bennett tenemos también a sara que es un personaje que viene perfecto en su c6 para buscar a son raiden porque es súper crítico creo que era el daño crítico en la ulti es increíble también otro personaje increíble que bufa no tanto como bennett es un poco más difícil de usar porque tenemos que soltar el circulito en el suelo pero está muy bien pero está muy bien cuyo sara venecito shogun raiden y la nueva que no me acuerdo cómo se llama como os he dicho me lo perdonáis pero es un buen personaje sobre todo para los coleccionistas que más viene que más viene nuestra queridísima yoimilla yo voy a tirar la yoimilla ya la perdí una vez no tengo el 50-50 ganado y no sé si la sacaré pero lo que tengo roba para ella se lo tengo clarísimo mi rubita de arco la quiero y voy a tirarle a ver si consigo a nuestro personaje nuevo y a ver si consigo a yoimilla ojalá invocaremos la suerte de la agenda que vamos por ella que viene además las dos armas que son buenísimas el agitador del relámpago y la luz del segador la luz del segador el arma del shogun raiden y la agitadora del relámpago además de yoimilla un pedazo de arco y un pedazo de lanza es un banner que está muy muy bien mire también la aleta corta ola viene también nuestra favonius espada de una mano que está muy bien las otras dos bueno el derrumbe también viene bastante bien es un arma que si no tienes el arco de yoimilla tiene estupendo para yoimilla además le pega genial porque es rojo y negro vale de arma que bueno no está mal con dos armas muy poderosas y muy 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 buenas entonces repaso súper rápido de lo que viene y os voy a decir no sé si veréis este vídeo ahora pero tenemos el epic store un pedazo de juego guardia de galaxia juego valorado en unos 60 euros que a lo mejor se puede conseguir más barato pero oye acaba yo regalado no le miréis el dente yo ya lo tengo lo meteré en los épicos de epic vamos a hacer directo vamos a hacer directo el viernes el viernes vamos a jugar en show mind y vamos a ver qué juegos tenemos en la epic store vamos a elegir uno de ellos hola salgo los guardianes de la galaxia y vamos a jugar los épicos de epic durante la semana vamos a intentar de los viernes vamos a elegir un par de juegos y podemos jugar esos épicos de epic épicos de epic que ya no sé de pronunciar y vamos a ver qué es lo que nos viene porque quiero acabar en show mind quiero jugar dos épicos de epic y si puedo ser guardia de la galaxia o mejor así que poco más vídeo súper rápido felicitaros el año felicidad de 2024 para el que no haya visto mi mensajito a la comunidad pero felicidades por este nuevo feliz año 2024 y os felicito y ojalá los reyes os traigan lo que deseáis así que sin más nos despedimos nos vemos en el siguiente y chauuuu chau 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 Gracias.